El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha y de la vida. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Si estaba intranquilo, ansioso, estresado, porque no empezaba paso a paso, relájese, respire, que esto comenzó. Bienvenido a nuestro programa. Moni, ¿qué más? Hola, Leo, aquí relajada. Relajada, relajada. Si usted es fácil, me relaja. Qué bueno. Tengo que concentrarme mucho más de la cuenta, pues, para poder exprimir, sacarle la leche a todos los temas y a los invitados, pero yo me relajo, me desconecto del resto del mundo, se me olvida todo lo que pasa afuera. De eso se trata, para eso está paso a paso de la mano de Tejiendo Hogares, un programa del despacho de la primera dama, para eso, para construir familias, hogares más felices, más tranquilos, menos estresados, niños menos estresados. Eso es lo que queremos hoy, hablar de ese tema, el estrés infantil. Un tema que no sé desde hace cuánto tiempo se viene tratando por los especialistas, porque que yo recuerde, cuando yo estaba niño, a mí nunca me dio estrés. Y si uno decía que estaba estresado, el estrés lo quitaban a uno, era de una palma, de un chancleta, estrés. Y usted que está estresado, tendrá mucho que colaborar en la casa, tendrá muchas preocupaciones, tendrá que colaborar para el mercado. Pero resulta que sí, los niños se estresan igual que nosotros los adultos. Y muchas veces, por nuestras mismas preocupaciones que las transmitimos, sin saber. Yo sí recuerdo haber estado hasta épocas de mucho estrés en mi niñez, sobre todo de cuenta del estudio. Sí. Particularmente, más que de la cantidad, de la complejidad del alemán y las matemáticas. Ah, no, se estresa cualquiera. Se estresa uno con el español, no se estresa con el alemán. Sí, esos fueron mis dolores de cabeza, sufrí mucho, me acuerdo, y tengo recuerdos duros de esa época de estrés infantil. Uno cree que no, ¿por qué se podría estresar un niño? Porque le cambian el sabor de la compota, porque no ha empezado el programa que le gusta. Pero hay muchas circunstancias que pueden generar ansiedad y estrés en los niños. El ingreso al colegio, esperar al papá, a la mamá que llegue del trabajo. Muchas veces los niños se acostumbran a eso. Ay, ¿cuándo era que llegue? Y papá no llega, no llega, yo lo quiero saludar. Eso puede generar estrés. La llegada de un hermanito, una pérdida también. Muchas cosas. Muchas tantas cosas. Incluso desde antes de que ellos tengan cierto uso de razón, se habla de que los bebés se estresan desde el vientre materno. Ahora, ¿qué les causa estrés? Probablemente, con todo lo que hemos aprendido acá, muy seguramente absorben también parte del estrés de la madre, las circunstancias por las que puedan estar pasando. No más ayer en nuestro tema de pérdida perinatal veíamos lo complejo de las situaciones que rodeaban ese embarazo que terminó en una pérdida. Un esposo sin trabajo, un embarazo difícil, muchas situaciones de angustia complejas en un mismo momento. Y, bueno, estrés infantil. ¿Quién quita que haya sido, por ejemplo, esa la causa? Pues hoy ahondaremos un poco más en el tema. A ver, eso, como decía Leo, como lo planteaba al principio, eso es de cuándo ocurre. ¿Por qué se empezó a hablar de estrés infantil? Cada vez se escucha uno más el término. Incluso casos complejos, complicados, donde los niños o las niñas terminan arrancándose el pelo, empiezan a sufrir del colon, no hay uñas por ninguna parte. Yo, por ejemplo, nunca tuve, desde que tengo uso de razón, me como las uñas. No sé la diferencia, por ejemplo, entre estrés y ansiedad. Pero habrá tiempo. La inquietud queda planteada y si ustedes tienen más preguntas, pues aprovechen, llamen al 268-6033. Nuestra línea está abierta para que nos cuenten sus experiencias, si tienen un hijo que ha sufrido estrés, si usted ha sufrido estrés, si lo ha tratado, si tiene inquietudes sobre el tema, cómo lo pueden prevenir, cómo lo pueden detectar en sus hijos. Hoy vamos a hablar de todo eso, 268-6033. Tengo antes varios avisos parroquiales. A ver, a ver. El primero es que recuerden, si ustedes están en sintonía con todos estos temas, en búsqueda de un mismo objetivo, acompañarnos, encontrar el camino de la mano de consejos, de expertos y demás, seguir a Arroba Tejiendo Hogares, que tienen sus redes en Facebook, Instagram y Twitter. Número uno, chuleado Arroba Tejiendo Hogares. Número dos, ayer les anunciamos convocatoria de un programa que quedamos debiendo la semana pasada sobre alimentación. El programa que hicimos se trató concretamente sobre los trastornos de alimentación. Hay cosas que se salen de lo normal, más allá de que el niño tenga periodos de apetencia e inapetencia, que ya hemos aprendido aquí, eso es normal. Hay ciertos comportamientos que ameritan cierta profundidad en su tratamiento y vamos a tener aquí de nuevo a los expertos, nutricionista y psicólogo para abordar esas preguntas. ¿Qué tienen que hacer? Enviárnoslas a paso a paso a arroba telemedellín.tv o buscar en Facebook la publicación que ya se hizo convocando las dudas y las inquietudes de ustedes los televidentes. Busquen una imagen con un fondo azul, unas fruticas, unos alimentos, ahí pueden compartir todas sus preguntas. Las fruticas y cupcakes y de todos los alimentos. Y número tres, una invitación muy especial, porque este sábado tendremos en Telemedellín, Canal Parque, la primera Adoptatón. Pero no de niños. No de niños. Ah, eso sí. No de niños, pero sí de mascotas y están todos muy invitados. ¿Alguien sabe el horario por aquí? No sé, pero prometo averiguarlo. Desde las 10 de la mañana. 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ok, acá habrá una jornada gigante, la Adoptatón, para que quienes estén interesados o quieran traer a los niños simplemente a que compartan con esas mascotas. Una mascota será una buena solución para el estrés infantil, ¿o no? Sí, debe ser. Y bueno, habrá tiempo en este espacio para todo. Yo diría que sí, diría que sí, diría que sí. Hoy hablamos de estrés infantil, ese es nuestro tema y no solo ocurre cuando están niños, de hecho hay comportamientos que de viejos debemos desaprender para liberarnos un poco del estrés y ojalá fuéramos capaces de no enseñárselos a los niños o al menos con el ejemplo, no demostrárselos para que ellos lo aprendan, para que eviten sufrir de estrés. ¿Y como qué? Aquí 10 de esas cosas, nos trae esta recomendación, 10 de esas cosas que debemos evitar para ser un poco más felices. A ver, tomemos nota. A ver, tomemos nota. ¡Gracias! 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 Renuncia a vivir tu vida según las expectativas de los demás, vale. Dejar de quejarnos, vale también, me gusta eso. A mí me pareció muy pertinente, sobre todo para este espacio de nosotros en Paso a Paso, la segunda, dejar de querer controlarlo todo. Las mamás somos muy dadas a eso, a que cada cosa esté bajo control, pero bajo nuestro control y si alguien lo hace diferente, se nos para el pelo, aún a sabiendas de que lo hace con el mismo amor. Las mamás somos muy dadas a estresar a los niños, a estresar, el estrés infantil del que hablamos hoy. Muy bien, ese es nuestro tema y ya tenemos nuestra primera llamada, está Ángela en la línea, mamá de María Antónia. Ángela, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo vas? Ángela. Hola, buenas tardes. Bájale el volumen al televisor para que no se te demore tanto la voz para llegar. Ajá, allá. Ahora sí. Cuéntanos. Ah, bien, por acá. Muy feliz allá, veo a Mónica siendo por allá, mímica. Claro, es que en el televisor se te demora más para llegar, viaja más rápido el sonido a través de la bocina del teléfono, entonces por eso me ves al rato haciendo todas estas muecas que te estoy haciendo. Ah, sí, ahí estoy viendo. No, pues feliz de verlos, me encanta el programa de ustedes porque aprendemos mucho. Y María Antónia es mi bebé de tres años, ella se estresa porque, por decir, cuando va a guardar algo no le encaja donde es y entonces se pega el grito y así se estresa pues. Y eso es como el estrés de ella, como que las cosas no le encajen donde debe ser. Ok. Que las cosas no encajen donde debe ser y a veces el estrés lo causamos los papás buscando que ellos encajen en ciertos estereotipos que no les pertenecen, entonces queremos que sean deportistas cuando sus habilidades son otras y empezamos a exigirles un montón de cosas que los estresan. ¿Se sientan identificados? Pues de eso vamos a hablar hoy, aquí está nuestra vida real. Hoy nos acompaña en Paso a Paso Mónica Arango. Mónica, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Mamá de Juan José. Mamá de Juan José. ¿De nueve años tienes Juan José? Sí, acabo de cumplir el sábado. Muy bien. ¿Es muy estresado por cumplir nueve años Juan José? No, ya pasó de la etapa. Ya. O sea, pasamos por una etapa de estrés infantil muy dura, pero ya, ya ese cumpleaños de los nueve años fue el momento de darnos cuenta que superamos ese momento difícil. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Ve, no sé ni por dónde empezar la historia, pero es que Juan José, como muchos niños, era un niño que nos manifestaba constantemente cosas como, no quiero ir al colegio hoy. Y uno, como mamá, lo que estabas diciendo, no quiero ir al colegio hoy, perezoso. A mí me levantaban a las cinco de la mañana todos los días y no estoy tarada. ¿No quiere? Y se va ya, ¿no quiere? ¿No quiere? No quiere, es que aquí es disciplina y se va. Yo me levantaba con fiebre y vómito, acetaminofén, ¿cuál enferma? Sí. ¿Val colegio? ¿Val colegio? Sí. Y entonces todos los días venía con el mismo cuento, es que no me gusta, es que no estoy feliz. Y yo, ¿pero qué? Mimado. Y las frases de, sea valiente, eche palante. Ese tipo de cosas que uno no se da cuenta que detrás hay otras cosas que están pasando. Entonces Juanjo empezó con ese cuento inicialmente. ¿Es hijo único? Sí. Es hijo único, de papás separados, entonces eso tiene un montón de componentes, ¿cierto? Porque a los niños les genera mucho estrés el momento de la separación de sus padres, es inevitable. O sea, una pareja de papás que te digan que al niño no le afectó la separación, está mintiendo. Por ejemplo, en mi caso la separación fue en súper buenos términos. El papá de Juanjo y yo somos muy amigos, vivimos el uno al frente del otro. Nos conversamos, es una relación mucho más armónica que incluso muchas parejas que conviven juntas y sin embargo esto le generó al niño un estrés. Entonces nada, él no quería ir al colegio, no quería ir al colegio, no quería volver a la extraclase, estaba en clases de básquetbol, no quería volver. Y uno como que no le prestaba mucha atención, seguía ahí metida en el cuento de que siguiera en el colegio. Hasta que un día la profesora me llama y me dice, mira, lo que pasa es que tu hijo, yo creo que tiene un síndrome de como una hiperactividad o un déficit de atención. Porque este niño no deja de clase. Este niño termina lo que hay que hacer y él no es capaz de concentrarse en una sola cosa. Entonces, si usted nos permite, nosotros lo mandamos a acompañamiento psicoterapéutico. Sí, claro. Pues tú hablamos, sí, claro, dale. ¿Qué hay que hacer? Además, uno piensa que uno como mamá siempre está haciendo las cosas bien. Entonces, es muy difícil a veces mirarse para adentro y decir, puede haber algo que no esté haciendo tan bien, ¿cierto? Porque como uno hace todo con tanto amor. Yo me acuerdo mucho que mis tíos me decían, vea, uno a los hijos, se va, como dicen popularmente, uno se va a tirar en ellos. Entonces, si se va a tirar en ellos, tíres en ellos con amor, que al final, cuando tengan 15 años y vayan a un psicólogo, con seguridad el tema principal va a ser la mamá, pero que usted tenga la conciencia tranquila de que lo hizo con amor. Entonces, yo con esta mentalidad decía, bueno, pues es que yo estoy haciendo las cosas bien porque estoy haciéndolas con amor. Pero cuando comienzan a llamarnos, entonces el papá y yo dijimos, sí, listo, vamos a acompañamiento psicoterapéutico. Y el acompañante psicoterapéutico nos dice, si el niño tiene un déficit de atención, yo creo que hay que darle ritalina. Nosotros, ¿qué? Sí, claro. No. O sea, con todo el respeto, pues, de los niños que hayan, que los tengan que medicar y tal, yo creo que es un diagnóstico que es... Que es lo último que hay que hacer. O sea, como que ya, pues, ¿qué es posibilidad? Sí, agotamos todas las posibilidades, lo que haya, entonces dijimos, no, vamos a ver otro psicólogo, de otra corriente, ¿cierto? De esos síntomas o de esos comportamientos de los que les habló la profesora en la casa, nada. O sea, el niño en el parque bien, lo único que manifestaba era no querer ir al colegio. Era no querer ir al colegio. O si había algo más. Sí, no, sí, claro, era un niño, sigue siendo, nosotros le decimos que es un niño movidito. Pero es que el niño movidito, o sea, tiene muchas variantes, ¿cierto? Y el niño movidito, otro problema por el que les causamos estrés, que también lo dice, es que uno trata de controlarlo, de no ser movidito. Y es, tienes que ser movidito, al contrario, tienes que tener una curiosidad. Lo que pasa es que tienes que ser respetuoso, tienes que ser disciplinado, tienes que respetar los momentos y los espacios donde estamos. Estamos en un restaurante, no te puedes poner a pararte en la mesa a correr, ¿cierto? Hay que tener esa disciplina y esas normas, pero no puede ser el súper movidito. Entonces, sí, presentaba esos síntomas también en la casa, por supuesto, y uno también como mamá sabe cómo es su hijo. ¿Y buscaron entonces segundas opiniones? Buscamos una segunda opinión y la psicóloga que lo trató durante un tiempo dijo, no, vea, yo le pongo mi cartón encima de esta mesa y lo devuelvo, si este niño tiene un déficit de atención o un síndrome de hiperactividad. El tema es que el niño está en el lugar inadecuado, el niño está en el lugar equivocado. Y ahí entramos a otro tema que yo creo que se podría hablar de él, son los modelos educativos. Y es que el modelo educativo tradicional, que era el colegio donde el niño estaba haciendo un colegio excelente porque él estaba en un colegio buenísimo, incluso fue en el colegio donde yo estudié, amo con toda mi alma, soy exalumna activa, no era modelo para un niño que tiene estas características. Entonces, lo que hablábamos ahora, no todos los niños, o sea, los papás no podemos hacer de los hijos lo que nosotros queramos. Yo no lo puedo meter en el colegio que a mí me gusta. Claro, en un principio podré que lo meta en el colegio que a mí me gusta, pero luego yo tengo que darme cuenta de dónde es el sistema educativo donde el niño, según lo que él es, en su personalidad encaja y donde le van a ayudar a potenciar su personalidad en lugar de cortarlo y tratarlo de meter en un esquema que es más social y más cultural. Entonces, lo que nos recomendó fue cambiarlo de colegio, bueno, y eso fue también otro rollo. Y por el tema de, sigue en el colegio mientras tanto, mientras conseguimos otro colegio, te quedas acá porque cómo te voy a desescolarizar. Este niño llegaba llorando todos los días. Y comenzaron síntomas como, mamá, ¿yo para qué vivo? Y que un niño a los siete años que tenía él en ese momento te diga eso, es como... Sí, claro. A cuestionar uno muchísimas cosas. Claro, uno empieza a cuestionarse como, ¿qué? Que mi hijo de siete años me esté preguntando cuál es el sentido de su vida. Entonces, también fue una ocasión muy bonita porque le ayudó a él a desarrollarse espiritualmente, no necesariamente religiosamente, pero sí le abrió un montón de preguntas y de cuestionamientos en su vida que él mismo ya da las respuestas, porque yo siempre le devuelvo la pregunta, ¿y para qué? Entonces, por amor, mamá. Uno vive es para amar, ya. Y si uno vive para amar, ¿cómo encuentras el amor? Sí, mami, con la familia, con los amigos, pero es que yo no tengo amigos. Y yo, ¿qué? No tienes amigos. Claro, y empieza uno a ver indicadores, empieza a darse cuenta que, por ejemplo, uno recibía invitaciones para cumpleaños. Dice, eh, algo está pasando. Y conociendo también a su propio hijo, porque no es que uno vaya a salir como mamá a decir, es que mi hijo es perfecto, entonces los otros lo rechazan, no le hacen bullying porque mi hijo es perfecto y los otros son los malos. Juan, ¿tú qué estás haciendo para ser buen amigo de los otros niños? Total, llegó un punto en el que, a pesar de que todavía no encontrábamos un nuevo colegio, decidimos que él no está ni en la universidad, ni en Harvard, ni se iba a morir. Lo desescolarizamos durante un par de meses. Y ese mes nos fuimos a viajar para que tuviera otra visión del mundo. Gracias a Dios se pudo en ese momento, pues porque uno no siempre puede decir, ay, no, tú vas al colegio, me vas a viajar, pues somos ricos. No, pero en ese momento hicimos un viaje y cuando ya regresamos encontramos un colegio en un sistema educativo muy distinto al tradicional. Yo creo que los sistemas, yo creo ahora firmemente que los sistemas educativos tienen que responder a los niños de hoy, a los niños que están todo el tiempo con información, que tienen una tablet, que tienen un televisor todo el tiempo, que están en un mundo donde tienen acceso a una información que uno tenía cuando tenía 14 años. Pues yo vine a saber cómo se hacían los niños a los 12, estos ya saben desde los 5. Entonces, los modelos educativos tienen que responder a eso. Este colegio donde entró fue como que Juan José un día se acostara tenso, estresado y deprimido, y al otro día se levantara con amigos, feliz, desplegado. Y por supuesto, todo eso se revertió en que ya es el niño disciplinado, respetuoso, que nosotros estábamos imponiendo que fuera, pero que no se lograba a través de la imposición. Modelos educativos que le apunten a lo que siempre hemos dicho aquí, a promover el desarrollo de la inteligencia emocional. Volvemos al ejemplo clásico. Si le va mal en español, pero muy bien en matemáticas, métalo a clase de matemáticas, no de español. No de español. Para lo que es bueno. Pero total. Hay que potenciarlo. Y sabes qué pasó también, que dimos con una neuropsicóloga que ya ahora lo acompaña, que hacen un estudio muy bonito, hacen la medición de las inteligencias múltiples. Entonces, llegan con el niño, lo ponen a hacer varias pruebas, como que llene un vaso de agua, por ejemplo, le ponen un vaso grande y un vaso pequeño, con la misma cantidad de agua. Le dicen, pasa esta agua para acá, y empiezan a medir inteligencias. Entonces, que la inteligencia espacial, que la inteligencia social, que la inteligencia de un tipo y de otro. Y con Juan José Daba, por ejemplo, que la inteligencia social, la de la interrelación con las personas, era muy bajita. O sea, casi que del 50%. Y ellos, los especialistas, hablan que cuando se llega al 49% hay una alteración. Entonces, tan bajita, ¿por qué? Entonces, empiezan a buscar por qué. Entonces, si son causas biológicas. ¿Será que tiene un síndrome de autismo o alguna cosa? No, son causas emocionales. Causadas por el estrés de estar donde no quería estar. Pues vamos a traer a ese neuropsicólogo. Es muy buena. Tocaba hablar y mirar tantas cosas que han cambiado. Porque en nuestra época, la inteligencia era una sola. Y antes de que se me estrese, voy a saludar a María Elena. María Elena, bienvenida a Paso a Paso. Sabemos que estás ahí en la línea, esperándonos. Tú eres mamá de Luisa y Gabriela. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muy bien. Yo me estreso y me estreso a mis niñas cuando no los vemos. Son bonitos. Qué bueno, bueno. Entonces, tranquilidad, relax. Me voy a respirar profundo. No me estiras. A ver, yo he visto ahora que Mónica hablaba de comerse las uñas y eso. He notado ciertos comportamientos en mi niña mayor, la de cuatro años. Lo que hace que nació Gabriela hace diez meses. Ella se me come las uñas, pero impresionante. Y me chasquea los dientes, aprieta así y me dice, ¡ay, mamá! ¿Tú para qué tuviste a Gabriela? Ya tienes mucho trabajo. Y entonces, le veo pues como ese comportamiento que no lo tenía anteriormente. Yo quisiera saber si hay como ejercicios para relajar a los niños. Como, ¿qué hacer con eso? Y hasta qué punto saber que no sea malo para una niña tan pequeña. Muchas gracias. Una feliz tarde. A ti, María Elena, muchas gracias. ¿Qué tanto estrés puede causar un niño un hermanito? Vamos a preguntarle. ¿Me deja un jalón de orejas aquí a María Elena? A ver, ¿qué pasa? Vamos a hablar de los regaños. Es que dijo, se me come las uñas. ¿Se me? No, no es suya. No, es que come tanto de que se comen las de ella y las de la mamá también. Es muy estresada, muy estresada. Ya lo aprendimos aquí. Ella se come las uñas. Ella duerme, no me duerme, no. Ella duerme. A mí, nada. Los hijos son de la vida. Oiga, la neuropsicóloga de la que te estoy hablando me hizo el mismo jalón de orejas una vez que llegué a la cita. Entonces, ella preguntó, ¿cómo te sueñas a Juan José en 21 años? Entonces, de tal y de tal manera. Y entonces dice, yo me lo imagino que me está. Entonces, me, no, primero no es suyo. Y me dijo, yo trabajo con adolescentes. El lenguaje es muy importante. Lo que usted le diga ahorita, a él se le va a quedar en la mente creyendo que es suyo. Y dice, cuando yo hago terapia con adolescentes, hay adolescentes que yo les digo, ¿por qué si sos tan inteligente perdiste el examen de matemáticas? Entonces dice, porque es que mi papá no me dejó ir al baile que quería ir el viernes. Entonces, yo le perdí la materia. Le perdí la materia. Se le quedó metido en la cabeza, que es que era el papá el que le estaba haciendo todo. Entonces, ella le decía, qué mal negocio. Porque es que tú no le perdiste la materia a tu papá. Tú perdiste tu materia y ahora te va a tocar repetir el año. Entonces, eso empieza desde nosotros para acá, ¿no? El jalón de orejas. Sí, y el jalón de orejas nace a raíz de los trastornos de la alimentación. Aquí nos lo hizo justamente el psicólogo y la nutricionista. Es que no me come. Pues, obvio, no se la va a comer. Porque tiene que comer es comida. Pero bueno, lo de las uñas que estaba diciendo ella. Sí. Juanjo también se comía las uñas, pero ¿sabes qué? Y se le compró un esmalte que picaba. Yo no sé si ese sea el mejor método, pero funcionó. Pero funcionó, pero funcionó. Mónica, finalmente, pues como para resumir esta historia. Entonces, inicialmente un diagnóstico equivocado, afortunadamente. Afortunadamente. Afortunadamente fueron unos papás que investigaron, fueron un poco más allá. No se quedaron con esta primera opinión de medicarlo. Pero ¿en qué momento el diagnóstico fue claro? ¿Estrés infantil? Fue... No, pues como con la segunda psicóloga, la que nos pidió, nos dijo, él, mire, él no tiene déficit de atención. Él no tiene hiperactividad. Él tiene es que su mundo, su concepción del mundo, es muy distinta a la de los niños de su edad. Es un niño que, miren las preguntas existenciales que él hacía. O sea, es un niño que se está yendo más allá de lo que los niños. Para él los asuntos de los niños son infantiles. Él está preguntándose por la vida, por los animales, por la existencia, por el sentido del ser, por el amor. Y esto, como no lo puede vivir en el colegio, le está causando estrés. Y te voy a poner un ejemplo. Él llegó un día al colegio diciéndome, mamá, hoy fue el mejor día de mi vida. Y yo dije, por fin, llegó tranquilo. Del colegio anterior. Entonces, le dije, por fin, llegó un día feliz del colegio. ¿Qué pasó? Dice, que es que los niños estaban tratando de matar un escarabajo. Y yo logré salvar al escarabajo. Entonces, me metí, le quité a todos los niños el escarabajo y lo llevé y lo salvé y me lo llevé a un bosque. Ahora nadie me quiere porque todos dicen que soy una niñita que no quiso, que salvó al escarabajo. Entonces, lo que la psicóloga me dice es, todas esas situaciones del no poder encajar porque no lo van a entender que él está pensando en otras cosas, le está causando estrés. Al causarle este estrés a este niño, lo mejor es cambiarlo del lugar, que tenga una nueva oportunidad y que vaya a un modelo educativo donde sí, de verdad, escuchen lo que él es y donde potencien a la persona. ¿Está feliz? ¿Hoy es otro ser? ¿Está feliz él? ¿Está feliz el papá? ¿Está feliz yo? ¿Está feliz el abuelito? ¿Está feliz los tíos? ¿Está feliz los primos? O sea, el año pasado él cumplió ocho años porque esto fue hace recién seis meses que pasó todo esto. Sabiendo que hacía más o menos tres años él me estaba diciendo, estoy aburrido, estoy aburrido, pero es que uno no los escucha. Más o menos, el año pasado, el 25 de febrero del año pasado, él cumplió años. Juanjo, vamos a hacer una fiesta. Ay, mamá, qué pereza, ¿pa' qué? Hagamos una tortita, invitamos a los abuelitos y a los tíos y a los primitos, que son tres. Porque es que yo no quiero hacer fiesta porque yo no tengo amigos. Este año, Juanjo se me dijo, mamá, voy a invitar a todo el salón, voy a invitar a todo el salón a mi fiesta y yo, ay, calculadora. Ya se atarda el estrés al papá y a la mamá pensando en la fiesta. Mónica, muchas gracias. Historia con final feliz. Mónica, mil gracias. Un saludo muy especial a Juanjo. Hoy, nuestra vida real, que tiene que ver con este nuestro tema, cada vez más frecuente. Y de entrada, el Jalón de Orejas, que no lo hice yo, sino que fue como en el aire, quedó ahí planteado, hay que creerles, hay que escucharlos y hay que ponernos en sus zapatos. Cuando un hijo te habla es por algo. Algo quieren decir. Nos vamos a ir a la pausa. Aquí está el dato. De nuevo, muchas gracias, pero ya viene nuestra experta para que resolvamos tantas dudas. Dice nuestro dato en Paso a Paso. No existe etapa en la infancia que esté exenta de sufrir estrés. Desde el útero materno y nacimiento o cuando son bebés y cuando crecen, de niños y más adelante de adolescentes, hay que cuidar este aspecto en la medida de lo posible. El dato en Paso a Paso. Ya hablamos de estrés infantil. Ya regresamos. Paso a Paso. Paso a Paso. Tantas definiciones de nuestros niños ahí soltando la lengua diciéndonos qué es el estrés. Me quedé con una, hicimos dos cada aquí, cuando mi mamá se va a trabajar. Sí, qué estrés. Es el estrés. Qué estrés tan berraco cuando la mamá se va a trabajar o cuando hay que lavarse los dientes. También. O la pelea para el baño. Todo eso les causa estrés y nosotros a veces por ensañarnos una pelea que no tiene sentido. ¿Qué pasa si un domingo no me vayan? Nada. Sí. ¿Va? No. No es troce tanto, no es troce tanto. Vamos con Lina en la línea 268-6033, mamá. María Paulina y Maximiliano, bienvenida. Lina, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Los felicito por tan buen programa. Muchas gracias. Les cuento que los escucho todos los días y los veo y me identifico con la gran mayoría de sus programas. Maravilloso. Especialmente en este. Qué bueno, ¿por qué? Cuéntame la historia. Porque resulta que María Paulina tiene siete años, Maximiliano solo tiene ocho meses y María Paulina se estresa casi por todo. Resulta que en la escuela tiene mucho inconveniente de adaptarse a la institución. Desde el año pasado la tengo pues en esta institución porque antes la tenían otra y desde que entró pues en los primeros días empezaba, ¿por qué me saco de la otra escuela? Yo quiero volver a mi otra escuela y todavía yo voy por ella y eso es un problema por la calle. No, se pone a llorar. ¿Por qué no me saca de ahí? ¿Por qué me volvió a meter este año a esta escuela? No, yo no tengo amiguitos, ellos no me quieren. Entonces, sí, es un encomendé con ella respecto a esto. Lo otro es que cuando Maximiliano llora dice, ay, no, Maximiliano llora mucho, yo cuando esté grande no voy a tener hijos, mami, Maximiliano le ocupa mucho tiempo, entonces ella sí se estresa por muchas cositas. Ok, pues bienvenida, como todos los días. Ya viene nuestra experta para que empecemos. Y otra cosita, y la profesora que ella tenía el año pasado me llegó a decir que ella tenía es que síndrome de autismo. Imagínese. Ok, pues eso sí, hay que investigarlo, ponerle cuidado, no está pues como por descartar así porque sí, si lo dijo, pues por algo habrá sospechado, pero tampoco creerle así de primerazo. Hay que consultar, pedir ayuda, a ver si es del caso, pues tomar las medidas respectivas y estar muy seguros antes de dar el siguiente paso, porque esto es paso a paso. Así es. Y en ese paso a paso vamos en nuestro programa con El Experto el día de hoy. Nuestra experta hoy es Luz Garda Martínez, psicóloga infantil, especialista en salud mental en niños y adolescentes, con 10 años de experiencia en el área clínica, interviniendo todo tipo de problemas y de conflictos en niños. Luz, bienvenida paso a paso. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Leo. Mamá también, ¿cierto? Soy madre, ya mis hijos son adultos, pero sé lo que es manejar un estrés y lo difícil que pasamos las mamás al respecto. ¿Pero está tranquila o estresada? Estoy tranquila. Ah, eso sí. Muy bien, Luz, empecemos como nos gusta aquí por el principio. ¿Qué es el estrés infantil? ¿Y eso es acaso distinto al de los adultos ahora que se cataloga como infantil o estrés y después va subiendo de categoría? ¿Eso cómo funciona? Bueno, sí. Antes de pasar a definir lo que es el estrés infantil, quisiera hablar sobre el estrés en términos generales, ¿cierto? Estrés viene de una palabra inglesa que significa tirantez, significa tensión. Hágase de cuenta cuando usted coge un caucho o una cuerda y la estira y eso está tan estirado a punto de reventarse. Eso básicamente es el estrés. El estrés en general ya en adultos es una sobrecarga que invade pues como la persona, que la persona se cansa, siente que está pues como con una carga en ella, como si tuviera adobes, lo han descrito algunos adultos, adobes encima. Así, a lo paisa me paso un bus por encima, estoy como si me hubiera pasado un bus por encima. Exactamente. Ya el estrés infantil tiene que ver más que todo con el entorno y con el medio. El niño siente que está pasando por una situación difícil y que él no la puede manejar. El niño se siente incapaz. Obviamente para los adultos dirán, ve, pero no está pasando nada, pero el niño en ese momento está sintiendo la percepción de que él está con un malestar, algo que genera mucho malestar, que se siente incómodo, que se siente incluso enfermo físicamente y emocionalmente, pero que él no sabe realmente qué es lo que le está pasando. Ese sentimiento, ¿qué grado de conciencia necesita para que se dé? ¿O se da aún involuntariamente, de manera natural, veíamos que incluso desde el vientre, ¿qué se necesita? ¿O desde cuándo aparece el estrés infantil? Sí, cuando los niños están bebés, por ejemplo, también se estresan. Lo veíamos ahora rato que desde que están en el vientre, pero hablemos como de los bebés y de los niños que están en edad que todavía no hablan y no pueden ni identificar, así como tampoco pueden entonces manifestar eso que les está pasando. Allí es la madre o los adultos cuidadores los que deben entrar pues como en ese papel y en ese rol de identificar qué le está pasando al niño. ¿Cómo lo manifiestan? A través de verse irritables, los bebés generalmente a través del llanto, a través de esa incomodidad que los arrullan y no se sienten bien, que les dan el tetero y no es hambre y en esas de pronto síntomas y signos se manifiesta cuando no sabe hablar. ¿Qué diferencia hay entre estrés, ansiedad, hay diferentes tipos de estrés? Porque el estrés para uno como padre a veces siente que se volvió como el diagnóstico general de todo. A un niño se siente mal, pero no, eso es estrés. Ah, no le está estresadito. Todo es estrés. Sí, lo que pasa es que la palabra de unos años hacia acá está como en moda, entonces se entra mucho a lo coloquial, como que cualquier cosa es estrés. Incluso los niños ya están manejando ese lenguaje de, ay, estoy estresado, cuando realmente no lo están. Papá, no me estreses. Papá, no me estreses. Cuando realmente no lo están. Entonces, sí, eso tiene más que ver con el hecho de que cuando se empieza a ver ese malestar, cuando es exacerbado ya es ansiedad. Básicamente la ansiedad es un síntoma de algo que hay detrás. Entonces la ansiedad se convierte entonces en un síntoma del estrés siempre y cuando el estrés esté exacerbado porque un nivel de estrés es dentro de lo normal. Es muy normal y muy natural que las personas y que los niños sientan un grado de estrés. Mientras no se genere malestar emocional, está dentro de lo normal. El estrés es a las enfermedades como el acetaminofén a los remedios. Vamos a ver. Sí, nos vamos a la línea, don Leo. Está Natalia ahí, la mamá de Maximiliano. Natalia, bienvenida paso a paso. Buenas tardes. ¿Cómo vas? Bien, gracias. Un poquito a tu televisor. Sí, ya. ¿Aló? Te escuchamos perfectamente. Adelante. Ah, mira, lo que pasa es que yo quería preguntar a él. Pues mi hijo pues tiene cuatro años y él desde muy pequeño pues ha manifestado pues como pues con la alimentación ha tenido muchos problemas pero ya hoy, este año lo entré a la guardería y a la hora que yo lo llevo no, se pone a gritar horrible pues se estresa mucho y me dice que no, que no quiere que otro profesor siempre tiene que ser con él mismo y él se irrita mucho y acá pues eso ya a nivel pues en el comportamiento en la guardería y ya acá en la casa todo lo pide llorando, todo lo quiere pedir llorando y por más que yo le hable, por más que yo le diga siempre llore y grite y por más que yo esté calma y trate como de de no, uno no pues de no irritarme, él no, él sigue llorando y si yo lo dejo llorar él sigue llorando entonces me toca pues como tratarlo de calmar para no dejarlo mucho rato llorando porque él en ocasiones no llora sino que grita y es gritando y el año pasado estuve en neuropsicología y quedé descartándole en síndrome de iceberg y pues todo salió bien lo que tiene es como un nivel intelectual lo que decía la mamá pues de Juan José ahorita él se interesa mucho por la naturaleza que por el planeta que los dinosaurios siempre pregunte y pregunte por cosas como así no sé eso que tendrá que ver de pronto en el comportamiento porque yo hay veces y lo siento muy muy irritado pues acá en la casa y ya pues en los cambios del colegio que siempre si no es del profesor y si él no está pues eso es una odisea y eso deja de ser estrés infantil y se vuelve un estrés colectivo porque qué angustia también ver al niño así sin saber qué hacer y antes de decirle qué pudiera hacer esto me da pie para preguntar ¿por qué se estresa un niño? Leo decía ahora cuando yo era niño eso no existía y a veces somos muy dados a pensar que sólo los adultos tenemos grandes problemas grandes preocupaciones que sólo estresan las cuentas por pagar los problemas de pareja el trabajo pero ¿por qué? ¿cuáles son las causas frecuentes de estrés infantil? Sí, los niños como lo decíamos ahorita también se estresan pero afortunadamente la naturaleza es sabia y por eso los adultos tienen grandes problemas y los niños tienen problemas que para ellos son más manejables pero ya cuando se va saliendo de las manos que uno dice el niño está estresado es por lo que hablamos también ahora rato un embarazo de la madre con un nuevo bebé un hermanito que llega a casa es un motivo de los principales que estresa un niño hay unas etapas en las que los niños se estresan por algunos motivos que vienen más desde la familia que es como el apego ese temor al abandono entonces el hecho de un nuevo hermanito que llega a la casa el temor al abandono cuando mamá o papá se van para el trabajo o las figuras cuidadoras a perder el reinado como se dice con lo que al menos esos son asuntos que estresan a un niño el hecho de que ya viene el desayuno el almuerzo o la comida que a él no le gusta pero que en casa lo están obligando a comerla eso estresa a un niño ahorita uno de los niños también decía el hecho de cepillarse también lo estresa ah se llegó la hora del cepillado y por cosas que son como básicas y que para los adultos nos parecen oye pero eso es una tontería para ellos eso es importante y los estresa claro yo he contado aquí que yo le decía mucho a mi hijo en alguna época que los niños que lloran por bobadas no los quiere ni la mamá y una vez él ya contestaba ni la mamá no los quiere ni la mamá una vez le dije el comentario en la guardería y la profesora me dijo y tú como sabes que eso es una bobada para él para él no es es bobada para ti pero para él es algo muy importante el hecho de que se haya ido la pelota lejos de donde él estaba por ejemplo pues yo le dije pues eso es una bobada pero es una bobada para mí no para él entonces a veces damos como las cosas por hechos y son cosas que a ellos realmente los estresan en su justa medida y en su justo momento entonces como validarlos un poco nos decía por ejemplo o nos narraba más o menos la situación para que no nos vamos al corte y la dejemos sin responderle que ha sido en ese caso de una angustia permanente casi que una pataleta diaria por ir al lugar que como decía nuestra vida real lo están llevando pensando que es lo mejor para él con el mejor amor lo buscaron lo escogieron lo eligieron y el niño simplemente no quiere ir y siempre es el mismo problema uno como lo maneja en este caso ya hay que sentarse con el niño y preguntarle por qué no quieres ir y de ahí empezar a indagar la madre que estaba Mónica la madre que estuvo ahorita también decía hay que a través de la pregunta entonces mamá usted se sienta con su niño o con su niña y empiece a preguntarle por qué no quieres ir tienes amiguitos allá que te han dicho los amiguitos sientes miedo cuando te quedas allá cuando te alejas de nosotros empezar pues como una serie de preguntas que sean como sencillas para que el niño se pueda de pronto comprenderlas y desahogar y hablar del tema esto le va a ayudar bastante y también preguntarle muy importante diría yo ya me dirá la experta si si cuál cree que puede ser la solución no explicarle mira yo escogí este lugar para ti porque sentí que era el más adecuado pero si no estás contento allí dame una solución yo debo ir a trabajar tu papá quizá también todos tenemos que cumplir un horario será por el resto de la vida dime qué hacemos a dónde quieres ir y entre los dos encontrar con una solución ya tiene cuatro años creo que el tema es conversable si se puede conversar ya con un niño de cuatro años y me parece bien estoy de acuerdo contigo Mónica de pronto proponerle al niño qué solución tendría él para ese momento que está viviendo porque como les decía ahorita el estrés también tiene mucho que ver con el entorno con el lugar donde está la persona y con todos esos variables y elementos y estímulos que están llegando al niño en ese momento entonces si el niño si puede proponer soluciones y la madre escucharlo y validar lo que le está diciendo y son buenísimos para encontrarlas a veces las tienen hay que escucharlos hay que hablar con ellos para determinar esa causa de ese estrés otras veces la solución es nuestra anticiparnos un poco a ese momento del cepillado a ese momento de la comida para hacerlo más amable más grato para ellos vamos a un corte muy cortico en paso a paso con otro dato que nos dice ni mucho ni poco cierto nivel de estrés es normal hágale saber a sus hijos que está bien sentir enojo temor soledad o ansiedad y que otras personas comparten esos sentimientos ya regresamos en paso a paso te amo te amo te amo te amo te amo le quedo claro le quedo clarito y el respondió repitió clarito van a estar de dos meses está nuestro mamarazzi de paso a paso seguimos hoy hablando de estrés infantil me quiero referir al dato ni mucho ni poco ya usted más o menos lo había mencionado que es normal que los niños sientan cierto estrés pero uno como papá como encuentra el límite entre ni lo mucho ni lo poco sí el estrés se maneja en diversos niveles el normal del que ya hemos estado hablando que no pasa nada y hay que incluso hay que permitirle y darle libertad al niño para que se autorregule para que el solito vaya aprendiendo a manejar estas situaciones pues que son difíciles está el estrés que es el que papá y mamá o adultos se ponen en alerta cierto hace varios días que está irritable no quiere ir a estudiar dejó de comer no está durmiendo pero hay otro nivel que ya es más ya hay que mirar porque ya no es un simple estrés o es una angustia ya más exacerbada como el tipo de afirmaciones que con toda nuestra vida real yo para que vivo yo no encuentro razón exactamente o yo soy culpable en el fondo de ese estrés ay yo tengo la culpa mis papás pelearon por mi culpa yo no quiero a mi hermanito y entonces empiezan otros asuntos que empiezan a estresar al niño ahí sí que la alerta está más avanzada y hay que ir buscando ayuda hay que empezar a buscar ayuda tiene que estar muy pendiente porque como papá y la familia que también empieza a comentar ahí muchas veces el comentario es tranquilo eso le pasa déjelo eso le va pasando entonces comienzan las comparaciones ah pero mire que el hermanito sí se comió toda la comida el niño ya dice ah él es capaz yo no soy capaz empieza una serie de pensamientos que empiezan a lastimar al niño y a formarse unas ideas que son irracionales como inculcadas por los mismos papás aquí hay una pregunta de esas que me gustan porque ya le preguntaba yo por qué estresa un niño uno aparentemente no encuentra motivos para que el niño se estrese decía Leo pues sí que tengo mucho estudio pero si es lo único que tienes para hacer o sea yo tengo que salir a trabajar a traer la comida y ahora que los niños tienen de todo y a la mano de qué se va a estresar y me hace acordar anécdota de mi hermanita muy chiquita que una vez tenía que ir disfrazada de campesina pero nosotros no nos enteramos y no llegó entonces regañaron a mi mamá y más allá del regaño le dijeron que era responsabilidad de la niña entregar las circulares del colegio entonces mi mamá le hizo el reclamo mira Laura tú me tienes que entregar las circulares y su respuesta fue la siguiente mira mamá yo tengo mucho que hacer tenía como unos 6 años me tengo que levantar temprano tomarme el milo perdón la marca salir a esperar el bus ir al colegio entrar a clase de inglés y de computadores llegar a la casa quitarme los zapatos eso es mucho trabajo acostarme a dormir y tú encima quieres que yo te entregue circulares o sea lo desbaratada pero son cosas que ahí se la estresaban para nosotros era lo obvio y mi pregunta tiene que ver con hay ciertas circunstancias externas que claro estresan a los niños el colegio no sé que la mamá se tenga porque se tiene que ir a trabajar y eso no puede cambiar pero qué tan culpables somos los papás del estrés de los niños y lo decía la vida real y lo preguntaba yo a veces nos esforzamos de más porque encajen pero es que yo quiero que haga este deporte pero es que yo quiero que gatee ya pero es que yo quiero que camine ya pero es que yo quiero que coma solo pero porque no habla si el vecino ya habla y desde muy bebés empezamos como a hacer que encajen en un esquema que quien dijo que tenían que estar ahí sí con respecto a la pregunta en la gran mayoría de los casos los padres realmente somos responsables del tema tanto así que los psicólogos tenemos una frase algunos tenemos una frase que dice que los niños o los hijos son el síntoma de los padres porque entonces todas nuestras expectativas son el síntoma los hijos son el síntoma de los padres entonces que tan envermo estaremos así es revísense bueno entonces desbordamos todos nuestros dolores nuestras penas nuestras frustraciones y sobre todo sobre el niño cierto desbordamos todo sobre el niño pero no solamente contentos con lo de nosotros entonces esas exigencias sociales y culturales las desbordamos también sobre el niño entonces el niño tiene que estar en inglés porque hay que aprender inglés tiene que estar en clases de natación tiene que aprender que ser futbolista porque es el deporte que es más aprobado por la sociedad entonces todas esas exigencias hacen que los niños se estresen además de los problemas ya las discusiones frente a los niños todo lo que tiene que ver pues con el día cotidiano con el diario vivir la movilidad todo ese estrés se descarga en las tardes o en las noches cuando se llegue y frente al que hacer viene la misma solución pregúntele tú que quieres hacer quieres ir a clase de esto de lo otro prefieres quedarte en la casa ténganlos en cuenta si no tomar como tantas decisiones por ellos eso como padres es lo que podemos hacer pero quiero que quede algo aquí muy claro nos ven muchos niños que nos llaman que nos escriben que nos mandan las fotos para ellos esta pregunta o esta respuesta ellos como pueden ayudarse en el tema del estrés también ellos si se sienten así como hemos descrito que pueden hacer como tomar la iniciativa sin que tenga que estar el papá pendiente ay si yo creo que está estresado no ellos también pueden decir tengo estrés si los niños pueden hablar primero que todo hablar con los papás bueno vamos a responderla en dos partes cierto una que pueden hacer solitos y otra que pueden hacer pues como con los padres ellos solitos pueden dibujar niños los que nos están viendo cuando se sientan de pronto una incomodidad en el cuerpo o cuando sientan un malestar emocional lo de las emociones se los voy a contar ahorita en la segunda parte pues de la respuesta tomen una hoja de papel en blanco tomen colores y empiecen me siento muy muy bravo muy muy bravo tengo mucha rabia entonces raye con el color rojo o el color que usted como niño escoja para identificar esa rabia que tiene eso es una forma de relajarse luego toma otro color y dice piensa ah ya mi rabia se está disminuyendo o mi malestar cierto porque no siempre el malestar puede ser rabia puede ser tristeza o irritabilidad u otro y raya con el segundo color luego toma el color ya el suavecito y dice no yo ya soy tranquilo yo puedo manejar yo puedo manejar yo solito aunque tengo cuatro añitos cinco añitos yo puedo manejar yo solo mi estrés y otro es ya comentarle si digan a la mamá o al papá o al adulto cuidador decirle mira mami papi señor fulanito mire me siento incómodo me siento mal usted me regala un momentico para que me escuche a esto ya va la parte de la segunda parte de la respuesta que los adultos siempre deben sacar su momento y ponerse en disposición para escuchar al niño y si es preciso explicarle las cosas en forma de un cuentecito se inventa una anécdota de algo que se le ocurrió momentáneamente y de esa manera le explica al niño también identificar pues como lo de las emociones con las caritas felices que ayudan mucho ok hay como unas preguntas hay una bastante específica que dice cómo se puede detectar estrés en niños con síndrome de Down cuando están entrando en la adolescencia ya ese es pues como caso específico del síndrome que a propósito próximo 21 de marzo día universal del síndrome de Down y lo estaremos aquí conmemorando pero sí también es posible identificarlo con los niños con síndrome de Down porque las madres más o menos conocen a los hijos y más cuando sufren de este síndrome porque son niños que son más cuidados y demandan un tiempo especial de los papás se estresan más fácilmente y se estresan mucho entonces cuando él empieza a molestar a hablar más ellos no hablan pero hacen como si hablaban su actitud es de pronto más exagerada que siempre y les incomoda sentarse donde se sentaban les incomoda lo que antes les gustaba que ellos aplauden cuando están muy contentos o le dan besos a la mamá y ya eso no les gusta eso la madre entonces mira y piensa bueno ya si de pronto está estresado vamos a cambiarlo de acá vamos a sacarlo a darle una vueltica un momentico o vamos a cambiarlo de lugar ok nos pregunta también Sandra Vélez Josué de 26 meses lo dejo en cuidado de una prima y se porta muy bien y conmigo la mamá el comportamiento no es igual él sabe a quien le pone el problema la otra es de Paula Builes que dice Martín parece estresado porque golpea a todo el mundo incluyéndome será ciertamente estrés y llega otra esta si ya está más larga pero las planteé solamente para decirles que le vamos a pedir a nuestra experta que les responda ya por por la vía en la que enviaron las preguntas porque se nos acabó el tiempo pero tendrán la respuesta muchas gracias por participar a nuestra experta pues todo este conocimiento a ponerlo yo creo que en funcionamiento a tener en cuenta sobre todo a los niños que los ignoramos tanto así es y notan muchos comportamientos que a veces creemos que son normales pero si el niño se come las uñas si está durmiendo mal si está inapetente si tiene pesadillas pueden ser algunos comportamientos que nos den un llamadito de alerta muy bien muchísimas gracias de nuevo a ustedes por estar ahí conectados mañana hablaremos de un tema que a mí me fascina que pareciera que está muy de moda otros de esos que antes uno no oía hablar es el tema del famoso famosisísimo apego ¿eso qué es? muy estresados porque ya nada es apegar de los padres algunos los esperamos ahí apegaditos a nosotros a las 2 de la tarde esto es Telemedellín 20 años con vos ¡Gracias!